Por el centro, aquí la defensa debe estar concentrada y marcar bien al rival ¡Adriano! ¡Qué remate, qué remate, qué fantástico remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué hace con él? ¡Ronaldiño! ¡Dentro! ¡Es gol! Ahí tiene que poner a prueba al portero ¡Adriano! ¡Sí! ¡Entró el tercero! ¿Encontrará hueco? ¡Sí! ¡Entró gol! ¡El cuarto! ¡Los goles se suceden uno tras otro! ¡La metió por la escuadra fuera de la araña! Directo a su objetivo en el centro ¡Oh, sí, entró! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, gol! Está Ronaldinho Por el centro ¿Puede encontrar espacio? ¡Ronaldo! ¡Oh, sí, entró, 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 entró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llevan un gol de ventaja! Bueno, tardó un buen dato, pero al final llegó el gol ¿Entrará alguno más? ¡Lo espero! ¡Gol! 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 ¡Gol!